Hola a todos, me llamo Ana Nieto y soy estudiante de doctorado en la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio. Mi tesis trata sobre la evolución de las emisiones de CO2 en el ámbito de la Unión Europea. Como todos sabéis, el cambio climático es uno de los retos más importantes a los que se enfrenta la sociedad actual y aunque se calcula que el transporte aéreo sólo contribuye al 2% de las emisiones globales, el gran crecimiento que ha tenido el sector en los últimos años es una causa de preocupación entre científicos y legisladores. Es cierto que la COVID-19 ha paralizado el sector en 2020, pero todo parece indicar que la situación está empezando a remontar. Tenemos ahora una oportunidad de oro para pensar cómo queremos que sea el transporte aéreo del futuro y qué podemos hacer para conseguirlo. Ahora mismo hay varias iniciativas en marcha que buscan reducir y mitigar el impacto medioambiental de la aviación. Las más famosas y las que muchos habréis oído hablar son Corsia, promovida por la Organización de la Aviación Civil Internacional y el Régimen de Comercio de Derechos de Misión de la Unión Europea. Mientras que la propuesta principal de Corsia es compensar las emisiones de la aviación con proyectos que sirvan para reducir el CO2 en atmósfera, la normativa de la Unión Europea establece unas cuotas de emisiones a los operadores. Cuando se sobrepasan estas cuotas, los operadores tienen que comprar el excedente de otros operadores o bien el excedente de otros sectores. Lo que comparten ambas iniciativas es la necesidad de medir de forma eficaz e imparcial las emisiones de CO2. Ahí está la relevancia de la tesis, el que es continuación del trabajo que se ha llevado a cabo en el Departamento de Sistemas Aeroespaciales, Transporte Aéreo y Aeropuertos y tiene como objetivo calcular las emisiones de los 27 países que forman actualmente la Unión Europea junto con el Reino Unido, Noruega y Suiza en el periodo que abarca entre 2003 y 2019. Para ello, estoy utilizando el modelo desarrollado en la escuela, que consiste en analizar la información recopilada por Eurocontrol y según el origen, el destino y el modelo de avión, estimar las emisiones de cada vuelo. La información que recoge Eurocontrol permite hacer cálculos a nivel de país, aerolínea o ruta y hasta ahora los resultados se comparan muy bien con las estimaciones de otros organismos. En la imagen podéis ver algunos de los resultados generales presentados en el Congreso EUCAS de 2019. Aunque en el cómputo global las emisiones han incrementado por el aumento en la demanda, que se ha multiplicado por dos, hay resultados muy positivos, como la gran mejora en el parámetro de eficiencia, que pone de manifiesto que los esfuerzos realizados por todas las partes involucradas están teniendo resultados. También es interesante ver que no solo cada vez volamos más, sino que volamos más lejos, utilizamos aviones más grandes y los llenamos más. Estamos sin duda inmersos en una etapa de cambios y de mucha incertidumbre. Está por ver el impacto que el Brexit va a suponer en los derechos de emisión y cómo de rápida va a ser la recuperación del transporte aéreo. Pero sin duda, la reducción de emisiones va a marcar el desarrollo de los próximos años. Muchas gracias a todos y mucha suerte.